Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy te traemos una buena infusión de canela y perejil con poderosos beneficios y propiedades. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Estos ingredientes contienen bastantes propiedades por separados, pero al combinarlos podrían aportarte diversos beneficios tales como 1. Controlar tu diabetes, al mejorar la utilización del azúcar y regular los niveles de esta en el cuerpo. 2. También reduce la acumulación de grasa, ya que mejora la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. 3. Trabaja contra propiedades respiratorias, por su efecto secante en las mucosas y ser un espectorante natural. Además, es rico en vitamina C y con propiedades antibacterianas, lo que ayuda a mejorar tu sistema inmunológico. 4. Combate infecciones de las vías urinarias y problemas de retención de líquidos, debido a su acción diurética y antibacteriana por igual. 5. Gracias a su contenido de antioxidantes y sus efectos diuréticos, también trabaja contra la hipertensión y combate el colesterol. Y gracias a estos antioxidantes, combinados con vitaminas C y flavonoides, previene gripes y el envejecimiento precoz, al igual que enfermedades cardíacas. 6. Contribuye a activar un potente antioxidante en el organismo para prevenir el cáncer. 7. Mejora trastornos y procesos digestivos, gracias a la fibra que aporta y sus propiedades antibacterianas, antiespasmódicas y antiinflamatorias. Ayuda contra gases, problemas espasmódicos y diarrea. Además, mejora tu digestión. 8. Es una bebida afrodisiaca, por lo que mejora tu contacto íntimo y también mejora la circulación sanguínea, aumentando la sensibilidad y el placer, favoreciendo así el roce y el acto. Para la preparación simplemente necesitamos una cucharadita de canela en polvo o dos ramitas de canela entera, una cucharadita de perejil y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente ponemos a hervir el agua y al llegar a su punto agregamos la canela y el perejil. Y le dejamos hervir por unos 5 minutos. Pasado este tiempo, le apagamos y dejamos reposar por unos 10 minutos más. Luego, colamos la infusión. ¡Gracias! 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 Y consumimos sin endulzar. Puedes consumirla durante 8 días seguidos para mantener sus efectos en el cuerpo. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!